Bueno, yo soy Marta, vengo de España y estudio Relaciones Internacionales y Ciencia Política y Asistencia Pública en la Universidad Red Juan Carlos. Y nada, las primeras impresiones en Buenos Aires han sido geniales, la gente es súper amable y los paisajes me encantan. Y bueno, el cambio de temperatura ha sido un poco chocante, pero en general estoy súper contenta y viendo a ver qué me depara la experiencia en Moade.